Otros diarios del mundo también se han hecho eco de esta situación en el día de hoy. Por ejemplo, en España, el diario El País tituló de la siguiente manera La penuria de alimentos se agrava en una Venezuela en recesión. Saqueos de supermercados y farmacias y asaltos a camiones que transportan comida reflejan lo que algunos ya llaman la revolución del hambre. También el diario El Mundo publica Caracas, 11 horas para comprar carne. El periodista recorre las calles entre amenazas de los chavistas, colas, supermercados y farmacias vacías. La oposición convoca una marcha contra el hambre y la corrupción oficial. Mientras tanto, y como le mencionaba a Marco Ponce, Nicolás Maduro responsabiliza a la derecha y a los Estados Unidos por los saqueos, asegurando que estos actos están planificados. Hoy tuvimos un suceso allá en el estado de Bolívar, en San Félix, lamentable. Hoy me informa el gobernador y todos los cuerpos de investigación un acto planificado. Hay 60 presos asesinaron vivamente a un trabajador, a un muchacho. Nosotros veníamos siguiéndole la pista a eventos como estos que habían planificado en otros estados. Pero a través de la OLP los hemos evitado. Y a través de la inteligencia popular, la inteligencia popular de miles de patriotas cooperantes, hemos evitado que esta derecha llene el país de lo que ellos quisieran, de violencia. Entonces, por ahí por febrero, el general Kelly fue al Congreso de los Estados Unidos y vaticinó que julio era el mes de la implosión social en Venezuela. Ustedes saben que un general del ejército de Estados Unidos no vaticina, ordena, ejecuta. No solamente el general, es decir, varios analistas de corte económico que hemos tenido en el programa en meses anteriores han señalado que julio, agosto serían meses muy complicados para la paz social en Venezuela. Dado que la curva económica, lamentablemente, así lo indica. No hay producción, hay bajos precios petroleros y hay simplemente hambre porque no se consiguen. Lo escuchaban ustedes de Ponce, los productos de la cesta básica en Venezuela. Quiero saludar a Azdrúbal Oliveros. Él es economista, socio director de Conalítica. Gusto saludarte esta tarde. Azdrúbal, comienzo preguntando en relación a la inflación. Los titulares de hoy hablan de una inflación que llegaría a finales de año al 200%. ¿Cómo subsiste Venezuela con una inflación de esta magnitud? Sí, buenas tardes, Yrani. Un saludo para ti y toda tu audiencia en Colombia y en el resto de América Latina. Mira, lo que tenemos en Venezuela es el fracaso de un modelo y obviamente que se desencadena por la baja en los precios petroleros. Hemos perdido más del 50% de los ingresos en divisas y eso por supuesto ha llevado a una profundización de los desequilibrios. Adicionalmente, la inacción del gobierno para, digamos, atacar estos problemas, estructurar un plan de ajuste y de recuperación de nuestra economía que rescate la confianza y la producción, lo que ha hecho más bien es que estos problemas se incrementen día a día y una manifestación de ello es el problema de la inflación. Lamentablemente, las proyecciones que tenemos es que este año Venezuela va a tener un récord histórico en materia de inflación, incluso superando el pico de 103% del año 1996, cuando vale la pena recordar que en esa época los precios petroleros estaban sustancialmente más bajos de lo que están ahora. Ayurubal, inflación, más bajos precios del petróleo, más tensión social es una mezcla explosiva. ¿El resultado que para muchos ya se ha comenzado a ver pudiese agravarse con el paso de las semanas o los meses, según tu criterio? Sí, efectivamente, eso es un elemento de muchísima preocupación entre los que hacemos seguimiento a la economía venezolana o que vivimos acá. El tema es que el problema de la inflación y de esta aceleración de la que estamos hablando lleva una caída muy fuerte del poder adquisitivo, la peor en los últimos 25 años, y eso eleva los elementos de tensión social en Venezuela que efectivamente se han exacerbado en los últimos meses, que lo vemos en diferentes manifestaciones, con datos de saqueo, problemáticas que se manifiestan en la calle y que esos problemas efectivamente van a seguir estando presentes y se van a agravar. Yo creo que este es un modelo que ya caducó, que digamos está en su última etapa, pero justamente la forma en que esto se va a detonar un poco, a finalizar, va a tener mucho que ver con elementos de tensión social y que van a venir por el lado de la aceleración de la inflación. Venezuela de hecho está a las puertas de un ciclo hiperinflacionario en la medida que el Ejecutivo no tome los correctivos necesarios para atacar estos problemas. Azurubal, el gobierno no va a tomar los correctivos necesarios mientras siga pensando que todo obedece a un plan conspirativo, a una guerra económica, a si en Estados Unidos llueve o no llueve. Es decir, la hiperinflación será entonces una certeza. La pregunta es ¿a dónde llega Venezuela? Bueno, llegamos a un quiebre, Dania. Si ese es el escenario, efectivamente es un quiebre en Venezuela, un quiebre que incluso puede tener elementos no solamente sociales, económicos, sino también institucionales y políticos. Es una situación caótica, de hecho en algunos escritos he hablado de la caotización de Venezuela porque efectivamente hacia allá nos dirigimos. Acá hemos hablado del problema de la inflación, pero tú puedes sumarle otros elementos de distorsión. Una actividad económica que va a caer cerca del 9%, una contracción de los salarios que como dije antes superior al 25%, la peor en los últimos 25 años en Venezuela. Graves problemas de escasez, paralización de los sectores productivos y de líneas de producción. Entonces es una crisis económica que cada día se complica mucho más y que el gobierno parece, digamos, imposibilitado de tomar los correctivos para salir de ella. Con lo cual, entonces, ese escenario, digamos, de caotización del que estamos hablando, se puede hacer presente en los próximos meses. Quiero agradecer a Azrubal Oliveros por estar con nosotros en la tarde de NTN24. Lamentablemente, lo que se ve a corta distancia no es lo que quisiéramos, pero es la realidad. Muy buena tarde, Azrubal. A ti. Feliz tarde. Hasta luego.